Música ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al portal Ganadero. Como siempre ofrece Ganaderos de Ceres junto al límite de producciones. Y vamos a repasar lo que viene en remates. Para el día de mañana jueves remate en Suardi. De las 10 y media de la mañana, 300 vacunos, 250 en abasto, 210 vacas, 10 vaquillonas, 15 toros y 15 novillos, y 50 de Bernada, 50 terneros holando. Esto para mañana jueves 18 de abril desde las 10 y media. El viernes abasto e invernada en Malbrán. 19 del 4 próximo viernes Malbrán tendrá remate de abasto e invernada. Allí tenés los teléfonos para anotar la consignación. Y también habrá remate el sábado en San Cristóbal desde las 10 y media de la mañana en abasto e invernada con los números para anotar tu consignación que figuran en pantalla. Lo que viene entonces para desde mañana jueves y hasta el sábado, entonces lo tenés aquí en el portal Ganadero. Nos seguimos encontrando, por supuesto, a través de Al Límite Producciones y Ganaderos de Ceres. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!